Hola, ¿qué tal amigos de Marte B? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un reto de cuatro elementos. Vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 52. Vimos que al iniciar el capítulo los participantes que estaban en la aldea, los morados, azules, los celestes y los rosados, participaban por un reto de premio. Los que ganaban, se ganaban un viaje al mini spa. La ganadora fue Mariana de la dupla dorada, morada. Seguidamente, los minutintos rojos y verdes se enfrentaron en un reto en el inframundo. Montserrat le comentó a las duplas que un hombre y una mujer serían de la competencia definitivamente. Los participantes tenían que cargar con la boca sangre en el inframundo y llenar un tubo de esta sangre en el menor tiempo posible. Este camino además tenía piedras calientes por las cuales ellos tenían que atravesar. Los ganadores del reto del inframundo fueron Cristian y Ina de los Rojos. Y los que irían a eliminación son Shannon y Brisa de los Vinotinto. Carolina y Raúl de los Verdes. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.